Hola a todos nuestros amigos de Youtube, espero estén muy bien El día de hoy les traemos un nuevo gameplay del videojuego Dark Souls 2 En el cual vamos a enseñarles donde podemos comprar algunas ascuas de la adversidad Estas ascuas de la adversidad nos permiten subir de rango las hogueras Lo cual hace que algunos de los jefes se reinicien y podamos matarlos nuevamente para adquirir sus almas Adicional a esto también nos permite coger algunos objetos de los cuales nos sirven mucho para el avance del juego En el recorrido vamos a empezar mostrándoles de pronto las hogueras, de pronto las más importantes Pues los NPC más importantes o que tengo más presentes que nos venden estas ascuas Tengo todas las hogueras abiertas por esto me es fácil desplazarme de un lugar a otro En este momento nos vamos a dirigir donde un mago o un NPC el cual nos maneja unas ascuas Un total de 5, ya se las compré y también lo maté Por eso vamos a ver una bóveda en vez de un NPC allí sentado Si es la primera vez que vienen a este mundo les aconsejo que cuando vayan ingresando a esta puerta No entran a las carras ya que hay una especie de esqueleto dragón Quien viene ingresamos el nos va a atacar Y si estamos adentro y nos estamos protegiendo el de todas maneras nos va a impactar y nos va a matar Entonces la idea es que antes de entrar esperemos ese ataque, nos devolvamos, el ataca Y ahí si entramos y hacemos el recorrido que les mostré Acá por ejemplo rezándole a la tumba me toca darle 7000 almas O 9000 en algunos casos Luego de darle las almas nos aparece el espíritu Y le podemos comprar los accesorios que él maneja o comprarle las ascuas También les quiero mostrar que él nos vende algunas armaduras Donde la más importante es la que les mostré, la gorra de la bruja La cual nos permite llevar un hechizo más Entonces ya si ustedes desean comprarlo y son magos Pues les aconsejo comprar esta capucha si no tienen la gorra del santo que es la que yo manejo En este instante me voy a teleportar nuevamente a la hoguera Para irme a donde otro NPC que nos vende como tal otras ascuas La idea de este gameplay es como darles a conocer la ventaja y la desventaja de quemar ascuas La ventaja principal de las ascuas es que muchas veces hay objetos que son muy valiosos Digamos como los hechizos Hay hechizos que están en algunos de los muertos en el piso o los no muertos Y los podemos recoger cuantas veces reiniciemos la hoguera con el ascuas Otra ventaja es que por ejemplo hay algunos jefes que nos entregan como tal unas almas para hacer hechizos O hacer armas especiales La idea es poder hacerlos la mayor cantidad de veces posible Con el fin de tener un personaje mucho más dotado para pvp La desventaja de quemar cada ascuas es que nos va a subir el rango del escenario Es decir, el escenario cada vez va a ser más difícil Y fuera de esto, cuando empecemos la segunda vuelta en el juego El rango, digamos, la hoguera estaba en más 3 porque ha quemado 2 ascuas de la adversidad Una por iniciar el juego, dos la segunda ascuas y tres por haber quemado una segunda ascuas ¿Qué sucedería al iniciar un nuevo juego? Esa hoguera nos quedaría ya más 4 El motivo es porque nos da un rango más cada vez que quememos un asco de la adversidad E iniciamos un nuevo viaje Bueno, acá en este momento el recorrido que les estoy mostrando es el recorrido oscuro Este recorrido los quiero mostrar en cuanto a lo de las ascuas Debido a que acá hay unos personajes que son un poco complicados de matar Por ejemplo en este escenario a mi ya no me salen Pero en este escenario está Javal Está una espada ching de élite Y fuera de eso tenemos allí una espada china Que son muy difíciles de matar pues según el rango que tengamos Pero la idea de venir a este escenario o la idea de mostrárselos Es que allí estos personajes en la mayoría de ingresos que hagamos a estos mundos oscuros Pues en este castillo de Dragley la mayoría de veces que ingresemos y matemos a todos los enemigos que allí nos van a dar una escuela de adversidad Cierto, para este hechicero que estaba allí sentado Ese hechicero no nos habla en los dos primeros encuentros que tengamos con ellos Con él, perdón El primer encuentro que tenemos es esa hoguera para donde me dirijo en este momento En esta hoguera que si no estoy mal, bueno acá vamos a mirar Se llama Bosques Sombríos Ahí es donde lo encontramos la primera vez O fue donde yo lo encontré la primera vez Porque fue el recorrido que hice inicialmente Cuando lo encontré él me dice que no tengo la oscuridad suficiente como para que me enseñe nada Entonces que sucede allí Él al decirme eso pues nos frustra Porque no sabemos que, como podemos hacer para que él nos hable o nos venda objetos O cosas así Él me alcanzó a vender a mí O me empezó a vender a mí magias y hechizos Luego que alcancé un nivel de inteligencia de 55 Allí fue cuando él me empezó a vender Estos portales como tal No están siempre así abiertos como los ven en mi personaje Ya están abiertos porque yo ya mate el jefe de las tres zonas Las tres zonas tienen unos calderos Los calderos se los he ido En el recorrido anterior me acerqué a un caldero En ese mar me voy a acercar a otro caldero Los cuales debemos prender con antorchas ¿Para qué los encendemos? Cuando encendamos los tres calderos Nos va a habilitar el jefe final El cual les va a mostrar Pues no se los puedo mostrar en ese momento Porque no sé cómo reiniciarlo Y ya lo maté anteriormente Si vemos acá por ejemplo en esta localidad Aún tengo enemigos que atacar Pero como no tengo equipo del anillo de serpiente codiciosa El cual me permite dropear mejores artículos Muchas veces no me dan el asco de la adversidad Así que les aconsejo cuando vengan acá Tener armaduras O objetos como quemar una moneda oxidada O algo de este tipo Para que tengan más suerte a la hora De los objetos que sueltan los enemigos Y así podemos conseguir más asco de la adversidad Acá casi me matan Si vemos Y este es el escenario más fácil Es el escenario más fácil Donde salen estos enemigos Porque como les digo En los otros escenarios Por ejemplo en el anterior Nos sale Javal Y dos espadachines Donde está el caballero de élite Y son muy muy difíciles de matar Si no manejamos una estrategia con ellos Siguiendo el recorrido Acá simplemente es accionar esa palanca Luego de haber encendido pues la caldera Que la idea es encenderlas Son tres Hasta donde tengo conocimiento Y luego que encendamos estas calderas Se nos va a habilitar el jefe final Yo por ejemplo En todos estos recorridos Me estoy lanzando Por un precipicio El cual me lleva nuevamente Al inicio de Como el portal oscuro Por el cual estoy ingresando a estos mundos Pero cuando tengamos las tres calderas No va a ser de esta manera Cuando nos tiremos allí Él nos va a llevar Donde un jefe Que es como una especie De jefe alado El cual nos dispara Poderes de oscuridad O nos lanza Poderes oscuros y maleficios Yo lo mate a distancia Pues soy un mago Y tengo un muy buen rango de hechizos Y una muy buena cantidad Debido a que yo me he gastado Todas las ascuas Que he podido ir recogiendo Para poder tener Un mejor nivel de ataque Adicional a esto Por ejemplo acá vemos Me voy a acercar de pronto A él Pues al NPC Y les voy a mostrar Algo que él nos da Luego de hablar mucho Estas opciones que me salieron Son las opciones de mi inventario No del NPC como tal Por si de pronto No lo notamos Este Este artículo Esta campana mágica Tiene muy buen ataque De maleficio Y muy buen ataque De rayo Y él no lo va a entregar Luego de matar El jefe final Se los mostré En esta parte Porque realmente Se me puede pasar En el video Ya que Se está haciendo Un poco extenso Entonces le di a Raman Señales Las ventajas Pues de Poder completar Todos los escenarios Oscuros con él En el escenario Oscuro como tal Él nos dice Que debemos dar Una Una esfinge humana Esa esfinge humana Nos permite abrir Cada vez Esos portales Luego Solo cuando matamos Al jefe De esa zona Cuando tenemos Las tres calderas Encendidas Y hemos logrado Matar al jefe final Solo en ese momento Se nos van a caer Encendidos Para siempre Los Los portales Entonces les aconsejo Como tal Esperar a que Matemos Todos los jefes En vez de colocarnos A gastar esfinges Humanas Para intentar Hacer recorridos Y recorridos Es cierto Es mejor Encender las calderas Matar el jefe final Y ya Esas calderas Nos van a Que Los portales Nos van a Que quedar abiertos Es una Pues una manera De ahorrar Esfinges Que realmente A veces Se nos hace complicado Conseguirlas Para poder jugar El multiplayer Pues que nos Colaboren En nuestro rescate O en nuestro recorrido De dar son dos En este En este escenario Es el Más difícil De todos Aquí En este En este mundo Fue donde yo Maté al último jefe Pero según creo Si usted tiene Encendidas Las tres calderas No importa En el escenario Que esté Cuando se tira Al abismo Va a llegar A la zona del jefe Por acá Donde estoy bajando Les aconsejo Matar primero A un enemigo Que tiene dos garrotas Después de que Él lo vea Hay otros dos enemigos Un piromático Y un fantasma De esos Que me estaba Tirando rayos Hace un momento Que se unen Los tres en ataque Y te aseguro O les aseguro Lo van a matar O nos van a matar Porque tienen Muy buen ataque Entre los tres Combinados Y se nos hace Muy difícil Entonces la idea Es como no dejarlos Unir Ahí como les digo Encendemos Esta última Caldera Con la antorcha Seguimos El recorrido normal A mi ya no me salen Como les informo Los enemigos Porque a todos Los he matado Aquí en esta primera parte Salen tres enemigos Y acá en esta segunda parte Salen otros tres enemigos Les aconsejo Matar a uno Desde acá Y en bien Él venga O suba Se tiran acá Y matan al otro enemigo Que está en esta parte Y el otro Estará subiendo el camino Entonces les va a quedar Más fácil Pelear de una manera Pues mucho más sencilla A morir Ese hueco que había Ahí a la izquierda Es la muerte segura Y aquí Por ejemplo Voy a dejar El contenido completo Miren que acá me tiré Y si vemos Hay manchas de sangre Eso significa que Ya como yo tenía Las tres hogueras Perdón Las tres calderas Encendidas Ya podía entrar Al lugar del jefe Cuando entra al lugar Del jefe Pues lo mate Bien Pues me fue muy bien Al atacarlo Gracias a los chechos Que manejo Acá por ejemplo Esta parte La reinicie dos veces Porque me mataron Dos veces Unos gigantes Que hay acá En la parte inferior Si no pueden abrir Arriba La puerta De este camino Entonces la idea Es que deben ingresar Por esta parte Acá les van a dar Una llave La cual les va a permitir Abrir la puerta Acá hay dos gigantes Estos dos gigantes Son peligrosos Atacarlos de frente La idea es que Si es un guerrero Los matemos Con el arco Una ballesta O ataques de distancia Porque si no Nos generan un gran daño Les voy a colocar Este ejemplo Por acá Voy a atacar Al gigante Que está más cerca de mí Y inmediatamente Se me vino El de la derecha Si observan Ahí me da un golpe No me lo pega Completo Pero me quita sangre Si imaginan Pelear frente a frente Con ellos Allá De pronto En ese lugar oscuro Es mucho más peligroso Entonces la idea Es matarlos Desde lejos Yo acá por ejemplo Los estoy atacando Desde acá Porque tengo el geyser Que es el hechizo Que más utilizo Contra enemigos grandes Si vemos Ya los impacto A todos dos Y los pude matar Fácilmente Pero si sos Un guerrero Pelear frente a frente Con ellos Es muy riesgoso Le aconsejo Utilizar Arcos Ballestas Bombas Lo que tengamos Y si vemos Por acá un recorrido Hay un baúl Hay también La salida Y nuevamente El lugar Donde yo estaba Escondido En esa parte De atrás Vamos a encontrar Una llave Y otros objetos Yo ya los cogí Entonces rompemos Ambas Ambas Unas urnas Que hay aquí Recogemos Lo que haya Y utilizamos El ascensor Que está Acá para subir A la parte superior Del mundo Nuevamente Y poder ir A la hoguera Desde la cual Inicie Este recorrido Bueno Luego de estar acá En esa parte superior Lo que les puedo decir Es lo siguiente Salgan corriendo O sea No frenen Si yo me caigo Ya me envenenaron Es un poco complicado Pelear desde ahí A menos de que tengan Tengamos bombas de fuego O tengamos flechas Para matar a estos enemigos Antes de que nos ataquen Si nos quedamos arriba Hay una probabilidad De morir Mejor nos sentamos En la hoguera Descansamos Y Pues Y luego a pelear Como ustedes deseen Bueno Esto es lo que quería mostrarles Pues como tal En el gameplay Espero les haya servido Lo hayan disfrutado Y si les gustó Pues manito arriba Si no Pues pueden calificar Como deseen Recuerden que estamos Es para Que esto sea cada vez mejor Si tienen alguna duda Nos dejan saber Que estén muy bien Hasta luego Tengo un poco de agua